Como recién decía, es importantísimo ganar en casa, todos los puntos que jugamos acá nos propusimos que tienen que quedar acá, así que bueno, contento por la victoria, contento por el gol, así que bueno, ahora descansar y pensar en el partido que viene. ¿Dónde crees que estuvo la clave para ganar el partido? No, el equipo siempre maneja los partidos, por ahí podíamos haber aumentado la diferencia, pero bueno, es importante ganar, así que bueno, contento por eso. ¿Ahora van a una cancha que ya jugaron, que fue difícil para lo que propone el técnico? ¿Cómo lo ves el partido de la semana que viene con JJ? Sí, sabemos que es una cancha por ahí difícil, que no se puede plasmar el juego al 100% como lo venimos trabajando, pero bueno, sabemos que esta categoría es así, es durísimo, es largo y bueno, hay que tratar de ir a esa cancha a traer los tres puntos también. Llegás mucho al área rival y probás siempre, hoy te salió y pudiste convertir, ¿esperá convertir más goles? Bueno, espero que ganemos todos los partidos, si me toca hacer un gol, si me toca dar una asistencia, para mí es importante, es importante ganar porque All Boy tiene que salir de esta categoría. Muchas gracias, Pato. Gracias.